Bueno, se pueden prevenir los daños cerebrales de muchas maneras. Obviamente se han comentado antes algunos aspectos que son importantes, por ejemplo, el aspecto educacional y social. En este sentido, desarrollar una red neuronal cognitiva importante y eso se puede conseguir a través de las relaciones humanas, de las relaciones sociales y sobre todo de aprender cosas y de estar activo en el aprendizaje y en la cultura y en todo lo que significa conocimiento nos favorece a la hora de prevenir que cuando haya un daño, aunque no lo podamos evitar, este daño sea algo menor o tarde más en realmente producirnos una enfermedad grave o severa, importante. Esto en cuanto a las posibilidades de prevención o de retraso o de intervenir de alguna manera. En cuanto a los aspectos cognitivos. Otros tipos de aspectos, por ejemplo, pues claro, también se ha comentado que llevar una vida saludable desde un punto de vista dietético y evitar tóxicos, obviamente, preserva la muerte neuronal en general. Como ha dicho la doctora, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Se ha hablado de la dieta mediterránea también para el cerebro. Se ha hablado de evitar los ácidos grasos poliinsaturados o saturados. Se ha hablado también, por ejemplo, del tema del alcohol, que puede también perjudicar, obviamente, e inducir la muerte neuronal. El tema del tabaco, que es muy saludable no fumar, nadie lo duda, para un millón y medio de cosas es bueno no fumar. En el aspecto del Parkinson, pues curiosamente se ha asociado, de un punto de vista epidemiológico, que los fumadores tienen menos Parkinson. Pero bueno, eso no deja de ser un dato epidemiológico y no sabemos a qué es debido, porque el tabaco tiene muchísimas miles de sustancias en sus componentes y igual tiene alguna que sea neuroprotectora, no lo sabemos con exactitud, pero debe tener 100.000 más que son perjudiciales. También se ha hablado del té, del té negro, del té verde, de la cafeína, como factores que pueden ayudar, en el caso del Parkinson sobre todo, a tener menos boletos, como decía la doctora, en la rifa para comprar. Pues igual compras menos boletos si tomas este tipo de sustancias. Son asociaciones y estamos lejos de saber la realidad absoluta sobre este tema. Y luego, finalmente, en cuestión de prevención, pues también se ha hablado últimamente de que, bueno, últimamente no, ya hace muchos años, pero últimamente ha salido más, digamos, a la palestra el tema de los traumatismos craneales repetidos, que son típicos de determinados deportes, el boxeo, por supuesto, y otros muchos deportes que pueden generar traumatismos craneales crónicos y que eso puede producir un daño cerebral, que algunas veces redunda en deterioro cognitivo o en parkinsonismo. Y en ese sentido, pues si la pregunta es cómo se puede prevenir, bueno, pues evitando ese tipo de golpes craneales repetidos que pueden darse en el fútbol, en el fútbol americano o en determinados deportes. Gracias.